Don Aldo, el presidente Piñera, aumenta al 43%. Pero hay otra cosa que nos llama poderosamente la atención, Tati, Nelson, y es la diferencia de porcentajes de aprobación que tiene la nueva mayoría y la concertación. 32% para la nueva mayoría y 21% para la concertación. Aldo Duque, ¿no es lo mismo? ¿No son lo mismo ellos dos? Exactamente lo mismo, el mismo zorro que cambia el pelo pero no las garras. Y son exactamente lo mismo porque, ¿cuál es la gran novedad, mi estimada amiga? Es que ahora están los comunistas, pero son los comunistas de Estado siempre, pues. ¿Qué nos viene ahora entonces? La nueva mayoría. ¿Qué nueva mayoría de los ocho cuartos son los mismos siempre? Y los mismos comunistas, los renovados, los mismos que se van a decir, no por Dios, por favor, le dicen, no por Dios, dicen ellos, si nosotros somos nuevos. Me vienen a decir que Fidel Castro es tranquilamente Lucia Esperanza para Chile. Es el producto, todo esto, mi estimada amiga, del marketing político. Es la más genial maniobra de marketing político. Que nos hace creer o les hace creer a algunos que la nueva mayoría, perdón, la nueva mayoría es lo mismo que es distinto que la concertación. Son la misma cosa. Es el mismo zorro con los mismos pelos y las mismas garras. ¡Uy, uy, uy! ¿Y qué dice, doña Pati? No es lo mismo, pues si no tendría el mismo porcentaje. Le voy a tirar el agüita en la cabeza y sigue así. Tíreme todo lo que quita. Después lo vamos a tirar porque es muy temprano todavía. Está con problemas usted. Está el niño ahí, que está estudiando para la prueba de mañana. Estudia nomás, niño. Del niño lo vamos después, también es tarde todavía. Este es mi sueño cumplido, tengo que decir, estar con la gran Tati Pena en un mismo programa y yo animarme a la Tati panelista es como un sueño. Me tienen que piñizcar a la salida del canal. Lo ha hecho regio, preciosa. Súper bien, súper bien. Tati, ¿qué onda nos sorprende en estos resultados o en marketing? No, a mí no me sorprende, me alegra, fíjate, por el presidente Piñera, que al fin esté subiendo un poquito, para que se vaya contento. Sí. Y para que se vaya con entusiasmo preparar su candidatura para el 2017. Es verdad, yo lo digo en serio, ¿ah? No... Ahora, alguna acotación. Estas son las mismas encuestas que han sido tan denostadas en los últimos meses porque no les daban el gusto ni mostrar los porcentajes que el gobierno quería. Entonces decían, no, que la encuesta va en el cañampa y qué sé yo. Bueno, esta misma encuesta le está dando un porcentaje más alto al presidente Piñera, de lo que yo, en lo personal, me alegro. Y nada, pues la vida es así. Y a lo mejor la gente va tan feliz que se acabe el gobierno que por eso están piñando con... Claro, alza sintonía. Echándole el último abuelito al columpio. Don Nelson, usted era parlamentario de la concertación. Sí, claro. Y ahora, bueno, no sale muy favorecida. Yo creo que este porcentaje con un incremento notorio en la aceptación de Sebastián Piñera corresponde al hecho de que la gente ya comienza a disfrutarlo, aunque tarde, pero entiende su sentido del humor y que contribuyó al mejor ambiente que respiramos en Chile. Porque con Elwin teníamos en la medida de lo posible. Con Frey, lo posible, en la medida, quiero aceptar a la Martita. Con Lagos, pese a no ser proctólogo, con su dedo hizo la medida de lo posible. Bachelet fue como lo posible, hay que medirlo con alguna comisión. Y Sebastián Piñera ha dicho, en definitiva, aquí todo es posible y no tiene medida alguna. Entonces, su sentido del humor se ha desplegado por todo el territorio nacional y nos ha convertido en un país que disfruta de su presidente. ¡Gracias!